Salvador Rolando Ramos es el nombre del joven latino de 18 años que perpetuó la matanza en la primaria Rock Duval de Texas. Según las autoridades, Ramos utilizó un arma comprada este mismo mes días después de cumplir 18 años para herir a su abuela gravemente y luego dirigirse a la primaria donde cometiera la masacre. Pero ¿quién era Salvador Ramos? ¿Qué lo motivó a realizar esta matanza? Descubramos un poco quién es este joven. Según los informes, el tirador de la escuela, que es originario de Dakota del Norte, se había mudado recientemente a Texas. Había comprado dos rifles en su cumpleaños número 18, que fue hace días. Descrito por un alumno como un emo, su ceseo también lo convirtió en un objetivo según el Washington Post, con compañeros de clases que afirmaban que soportó insultos homosexuales. Otro dijo que se burlaron de él por su ropa. Stephen García, que se consideraba el mejor amigo de Ramos en octavo grado, dijo que este no lo tenía fácil en la escuela. Le acosaban mucho como acosado por mucha gente. Por las redes sociales, por los juegos, por todo. Varias personas familiarizadas con la familia, dijeron que la madre de Ramos consumía drogas. Ramos comentó a un amigo mientras jugaba al baloncesto, que este solo quería alistarse en los marines algún día para poder matar gente. En su cuenta de Instagram, que ya fue eliminada, se cree que Ramos compartió una foto de dos rifles estilo AR-15 solo tres días antes del asesinato en la escuela primaria de Roth, mientras que la biografía en su página de TikTok decía escalofriantemente, los niños se asustan en vida real. Si bien aún no se conoce el motivo de la masacre, un vecino le dijo al canal de noticias local Neusi, que vio a Ramos que trabajaba en Wendy's discutiendo con su abuela alegando que estaba enojado porque no se graduó. Dijo que la abuela luego gritó, me disparó, me disparó, antes de que Ramos pasara por la calle y chocara su auto antes de embarcarse en su ola de asesinatos que también contó con dos maestros muy queridos elevando el número de muertos al menos 21. El tiroteo tuvo lugar el día después de que sus compañeros de clases se graduaran. Somos 360 millones de personas en un país maravilloso lleno de oportunidades que se ven opacadas por las acciones de unos pocos. En lo que va del año, se han registrado más de 200 tiroteos masivos en los Estados Unidos. Muchos de ellos se pudieron haber evitado. Tomemos conciencia y tratemos de que esto no siga sucediendo. Mundo Hispánico se une al duelo que embarga a todo un país a raíz del suceso ocurrido en Ubalde, Texas. Mundo Hispánico, de la mano con la comunidad.